Moda para fiestas, presentación de la colección de Rafinata. Como todas las semanas, compartimos con el público del programa la propuesta de Rafinata, que semana a semana presenta un estilo para cada mujer. En imágenes, la responsable del espacio de moda, exhibiendo un vestido de fiesta largo en textura de gaza, en composé de rayas azul francia y natural, que deja los hombros atrevidamente descubiertos. Se completa la vista con gargantilla de piedras facetadas y perlas, y sandalias boca de pez nacaradas de ruma. Vemos ahora a Beatriz desfilando un vestido de gaza negra de manga americana, con bordados de piedras facetadas y herrajes metálicos en el cuello, que se anuda con un lazo. Lleva como accesorio de moda una carterita clutch al tono. La colección de fiesta y cóctel incluye este diseño corto que desfila Luna Bernardes. Es un vestido combinado con falda de gaza negra cortada en capas y bustier de encaje de algodón. La gargantilla exhibe varias vueltas de piedras transparentes. ¿Qué le parece esta casaca larga de tul negro, en la que se destacan los ramilletes de flores, bordados en hilos de seda y lurex dorado? Lleva debajo un mono de seda frío de corte Oxford y escote B cruzado. Los accesorios de moda son excluyentemente dorados. En imágenes, otro vestido corto que combina texturas de seda natural para la falda y encaje de algodón en el bustier, de escote B cruzado y profundidad en la espalda. El original accesorio de moda es un buen complemento. En la vista final, Mabel Bernardes luce un vestido largo, elegante, señorial, confeccionado en microtool totalmente bordado en payettes e hilos de seda y lurex en tonalidad platino. Los accesorios de moda son de tendencias vintage. Sobre el final le recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% con débito. La promo de tarjeta naranja ofrece 15% de bonificación todos los días. En tanto jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.